Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Frito Games, espero que se esté escuchando bien el video porque tenemos música de este lado, tenemos música de este lado y tenemos un señor acá muriendo muchas veces que gritan y no se escucha en el video. Estamos en el stand de Bandai Namco acá en la Comic Con, tenemos acá gente que está ahí bancándonos de acá. Y tenemos acá también un señor Dross que murió muchas veces, yo lo vi morir muchas veces. En realidad no murió en ningún momento y morí yo nada más, pero ustedes digan que murió hoy. Bueno, estamos acá teniendo, jugando acá digamos de vuelta, el querido acá compañero. Tengo la vida de vuelta en nada, mi vida está por acá en el juego, en la única cosa que la tengo grande. Alfredito va a hacer un tutorial de cómo llegar al boss con tres fractos de vida, vamos a ver si lo logra. Hola, este es un tutorial en el que voy a, espero no morir en ningún momento, pero vamos a intentar llegar al boss de los testículos blancos. En menos de cinco minutos con tres fractos de vida, tenemos tres nada más, vamos a intentar llegar completo. Y sin morir, obviamente, es lo que intentamos. Así que bueno, ya arrancamos mal. La barriga era. El escudo no sirve para hacer parry, el escudo es el que te da el poder del arma, mirá. Ok, mantengo el primer bicho y ya perdimos dos fractos de vida, así que tenemos uno solo para llegar al boss, pero eso no nos va a poner a nadie, vamos a llegar de todas maneras. ¡Ayuda! Ok, ahí me gasté el último frasco de vida, el ritual para intentar llegar con tres frascos de vida al boss, no me salió. Pero vamos a intentar perder qué, no lo vamos a aguantar sin perder vida, por un solo frascos. No, sin nada, sin vida, ahí nomás. Vamos a ver si puede. ¿Me tenés peor? Yo sí. Yo no. ¡Parada, no! Me quedé de esa parte porque te pega con los testículos al piso y larga una especie de... ¡Dame! ¡Dame tu madre! ¡Sigo vivo! ¡Sigue vivo, dale, al frente! ¡No te movido, viejo! ¡Vivo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Me voy al golpe y me muero! ¡Cúrate, cúrate! Ah, no, ya no puedes. ¡Ayuda! ¡No! ¡No me morí, sigo, negociéndolo! ¡No! Ok, me morí del olor a huevo que tiene este personaje. Este fue un ensayo nada más. Este era el tutorial de lo que no tiene que hacer. Te expliqué mal al principio, no me salió. Ahora voy a mostrarles lo que realmente tiene que hacer. Ok. ¡Eh! ¡No me dejan pasando! ¡Pará! ¡Un franco de vida! ¡Me están haciendo un claque! ¡Pará, viejo! ¡Le estoy tratando de pegar algo! ¡Oh, me hijo de puta! ¡Por traicionero! Cuando un hombre intenta pegarte con los testículos, esquíbalos. Porque es lo que más pirate te saca. ¡A las bolas! ¡A las bolas! ¡Directo! ¡Directo! ¡No! ¡Pará! 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 ¡No! ¡Dale, trece! ¡Vistamin golpe lo mete en los testículos! ¡Viejo! ¡Explota! ¡Explota! ¡La puta que lo parió! ¡Ahí va! ¡Eso es! Cuando le rompes las bolas, literalmente... ¡Para que me están pegando por distraído! ¡Para que me están pegando por distraído! ¡Para que me están pegando por distraído! ¡Qué importa! ¡Acá nos pegamos todos! ¡Sin vida! ¡La puta que lo parió! ¡La puta que lo parió! ¡La puta que lo parió! ¿Sabés lo que pasa? La persona que jugó antes a esto, no agarró los frascos de esto. No agarró los cositos. Es culpa de él, claramente es culpa de la persona que jugó. Claramente es culpa de la persona de eso. Y no mía, que pude haberlo pasado sin... Con un solo frasco incluso. Pero a veces en la vida no se puede las cosas. A veces vos rompés las pelotas, rompés las pelotas... Pero no terminás consiguiendo lo que querés. Una enseñanza de mierda. Lo que siempre hay que saber... Es que hay que seguir intentando de todas maneras. Y... Aunque no te de la sopa para... Seguir rompiendo las pelotas. Hacelo de todas formas. Espero que haya sido una buena enseñanza. Y ahora vamos a seguir con el evento. A ver si nos sale algo bien. En vez de seguir muriendo acá. Espero no morir realmente en la vida real. Porque ahora estoy medio como... Mezclando las dos realidades. Estamos acá con el señor... Ángel David. Acabamos de terminar el evento. Tuvimos... Él dejó de grabar. O se había quedado sin batería. Pero la cuestión es que... Matea el voz. Matea el voz. No se grabó. No está grabado. No estoy mintiendo tampoco. Matea el voz. Yo... Yo sí... Soy testigo. Soy testigo de eso. Vamos. Mirándolos a los ojos a ustedes. Puedo decir que... Que sí. Que el evento lo hizo. Bueno. Te quería preguntar qué te pareció el evento. Cómo la pasaste. Genial. Fantástico. De verdad. Que es maravilloso. La verdad. Hubo un montón de gente. Nos sacamos como... 7.424 millones de fotos. Más o menos. Así que gracias a todos. Suben a Twitter. Si la tienen por ahí. O posten ahí el link en el video. Por favor muéstrennos. Está aquí. Etiqueten ahí. Así nos... Le damos todo favorito. Y nos saludamos todos. Y nos abrazamos de vuelta. Muchas gracias a todos por el cariño. Y tengo una pregunta relacionada al Dark Souls. ¿Te parece? ¿Y cuál es el jefe que más te costó? ¿Por qué? El que más me rompió las pelotas. El de la armadura del dragón en el puente. Armadura del dragón. Me violó. Me sodomizó terriblemente. Me tiró. Me arrojó del puente un montón de veces. De hecho hay un video de esto. ¿No? Sí. Lo voy a dejar acá en la descripción. Y acá también. Para que lo vean si tienen ganas. Porque yo también me cae de risa. Perdón. Pero me cae de risa. De la desgracia ajena. Sí. Y lo que me gustaría recomendarte. Porque hablando. Me enteré que no jugaste el mapa de Archidragón. Todavía no. Que es el mapa oculto. Gracias Alfredito lo voy a encontrar. Después si querés te digo cómo llegar ahí. Y quiero... Me gustaría ver tu reacción matando al segundo voz de ese mapa. Al segundo voz de ese mapa. El rey sin nombre. Me voy a acordar de ti eh. En pleno... En plena cosa. Perdón. Los... Sí. Las groserías van a ir para ti. Hay algunos que dicen que es el más complicado del juego. Ay ay ay. Bueno sí. Dale. ¿Quién dijo miedo? No. Sí. Sí. Si llego cuando llegue voy a grabarme. Te lo voy a dedicar Alfredito. Perfecto. Bueno. Y yo... Ese es el jefe que más me costó. Lo hice varias veces. Y bueno. Un poquito del último también. Porque... Nada. Me gusta jugar a los kamikaze. Y soy... Soy muy malo. L1, 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 L1 y more. Sí bueno. Muchas gracias a todos por mirar. Dale manito arriba si te gustó el video. Un comentario con la parte más le gustó. Suscríbanse si no están suscritos. Si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a las redes sociales de Alfredito. Y de Dross. Sí. Suscríbete a este canal. Y al de Dross. Ok. Y a los de Dross. Sí. Y una cosa más. Mi libro. Luna de puta madre. Te lo tocó su sangre. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no. Acá tenemos el supernete del video.